de la ciudad de Guadalajara. Señal directa. Saludamos en la línea telefónica a Raquel Areas, delegada institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de Guadalajara. Raquel, buen día. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Raquel. Cuéntenos por favor sobre este programa de hogares de acogida, algo que solíamos ver, digamos, en algunos otros países, pero que no estamos tan familiarizados en México. ¿En qué consisten estos hogares de acogida? Sí, gracias. Bueno, nosotros en Vista Popan estamos con el programa. Este programa ya tiene más de cinco años. Empezó con la ley de niñas, niñas, adolescentes en el dos mil dieciséis. Y la intención es de que personas ya sean solteras, casadas, sin concubinato, que sean mayores de edad, puedan acoger a un menor de edad, ya sea de cero años hasta antes de los dieciocho, durante un proceso que ellos están viviendo cuando son separados de su familia. ¿Qué tipo de niños son los que, digamos, son candidatos a tener un hogar de acogida? Bueno, de hecho, son los niños que son bebecitos, son chiquitos, son porque están dentro de hospitales, y desafortunadamente, pues bueno, la mamá salió con con marcha toxicológica positiva, entonces, pues es difícil que nosotros los podamos entregar así, sin que ella tenga una rehabilitación, y la familia normalmente, pues bueno, tiene también este tipo de problemas, y no se puede entregar de manera inmediata, entonces estos niños pasan a una familia acogida, en donde los cuidan por este tiempo en el que nosotros resolvemos su situación legal. ¿Entrarían en estos casos también los niños que, cuyos padres están en un proceso quizá de separación, o incluso alguno de ellos perseguido por algún delito? Sí, si a nosotros como institución, como delegación, nos ponen a disposición lo que es Fiscalía del Estado, sí entrarían. Solamente son aquellos niños que están sujetos con nosotros y que somos sus representantes en suplencia. Eso es. En el caso de los adolescentes y adultos, ¿cuál es la principal condición? ¿Por qué motivo están en estos, en esta situación de poder ir a un hogar de acogida? Bueno, los que están, son por algún tipo de delito de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, algún tipo también de de abuso, abuso sexual, entonces son estos los niños que van a instituciones públicas, en este caso albergue, lo que nosotros queremos evitar es que vayan a lugares que primero veamos la opción de que vayan con una familia, que conozcan otro tipo de 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 familia bonita, nosotros les decimos porque bueno, esta familia ya está, deberá estar certificada, les hacemos valoraciones psicológicas, estudios de trabajo social, que van a un curso, este curso que nosotros hacemos es para darles las herramientas a la familia que quiera certificarse, entonces es un modelo diferente a que incluso evitamos esta institucionalización. Claro. Por último, Raquel, las personas interesadas en ofrecer este tipo de hogares, ¿qué tienen que hacer? ¿a dónde se pueden acercar? Pueden acercarse al DIPCAPOPAC y en este caso también tenemos una línea telefónica, es 3640-0994, 3640-0994 y también tenemos un correo electrónico a donde pueden mandar su solicitud, es familia de acogida, arroba DIPCAPOPAC.gov.mx y ahí les van a dar toda la información, este viernes 14 empieza el curso, por eso es importante que bueno, que quien esté interesado pueda comunicarse, les van a formación y son tres viernes a partir del 14 de enero para que ellos puedan tener el curso y después ya se hacen evaluaciones psicológicas y estudios de trabajo social. Estaremos recordándole a nuestra audiencia esta información para quien esté interesado. Muchas gracias, Raquel, buen día. Gracias, buenos días. Es Raquel Arias, delegada institucional de la Procuraduría de Protección.